Hola, hola, hola Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por deseres De mujeres Me vuelve más mortal Para los hombres El llanto y el desprecio De esos seres Amigo, voy a darte Un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres O comparte una gala Si te quieres Y vuelve de asesino De mujeres Mátalas Con una sobredosis De ternura Asfíxalas Con besos y dulnuras Y tajalas De todas tus locuras Mátalas Con flores Con canciones No les falles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Despierta a los detalles serenata sin ser un día especial lleva de flores no importa si es la peor de las ingratas que tú eres sus santos y errores amigo voy a darte un buen consejo si quieres disfrutar de sus placeres consigue llevar pistola si es que quiere o cómprate una dada si prefieres y vuélvete asesino de mujer matalas con unas sobredosis de ternura asfixialas con besos y dulcuras contagialas de todas tus locuras matalas con flores o canciones no les falles que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los desfalles elere elir適 que no hay en este mundo en este mundo en este mundo lo lo